¡Vamos terminando semana! Y el Señor nos sigue dando entonces el Evangelio, que como una fuente refrescante, nos va cada día limpiando, nos va cada día forjando en su voluntad. Hoy, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo sexto, de los versículos 19 a 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se lo roban. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se lo roben, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz, no es más que oscuridad, que negra no será tu propia oscuridad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es una invitación concreta a tener nuestros ojos limpios y sanos. Mira una comparación. Hay un grupo de obreros en una obra, pasa una linda chica. Uno de ellos dice, ¡qué mujer tan buena! Y el otro dice, ¡qué mujer tan hermosa! Dos maneras diferentes de ver. El uno tiene sus ojos muy corruptos. ¡Qué mujer tan buena! Está pensando en ella simplemente en sentido placentero, en sentido carnal, en sentido bajo, ¿verdad? El otro dice, ¡qué mujer tan hermosa! Tiene una mirada más limpia, tiene una mirada de más alabanza. El uno piensa solo en su apetito, el otro piensa en la gloria, piensa en la belleza misma, piensa en qué hermosa es la vida. Pues bien, tus ojos cómo están, cómo miran las cosas. Estás siempre mirando lo negro, lo sucio, lo oscuro, lo derrotista. Estás siempre mirando el mal del otro. Estás mirando siempre la dificultad, el obstáculo. O por el contrario, sabes mirar el horizonte amplio que nos da el Señor. Si tu ojo es sano, tu cuerpo está sano, porque tendrás fuerza para seguir, para continuar, para ir adelante cada día más y más. Que el Señor nos regale entonces un ojo limpio y sano. Señor, sana mi mirada, para que yo siempre sepa ver lo bello, sepa ver tu obra, sepa ver tu voluntad. Nos bendiga el Señor en todo momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.